En el mundo tendréis aflicciones, pero confía de en mí, yo he vencido al mundo En el mundo tendrás que llorar, tendrás que sufrir, pero yo estoy contigo Cuando estaba pequeño, pensé que todo era bonito, jugar y cantar, comer y dormir, que lindo Y fue pasando el tiempo, y luego fui creciendo, me fui dando cuenta que no era como yo Me imaginabas, que en la vida así como se goza, también se sufre Pero confiando en Jesús, confiando en Jesús, podemos lograr, seguir adelante En el mundo tendréis aflicciones, pero confía de en mí, yo he vencido al mundo En el mundo tendrás que llorar, tendrás que sufrir, pero yo estoy contigo Si estás en el desierto, en larga soledad Que nadie te entiende, que nadie te escucha, y sientes desmayar Pero confiando en Jesús, confiando en Jesús, podemos lograr, seguir adelante En el mundo tendréis aflicciones, pero confiando en Jesús, confiando en Jesús, confiando en Jesús En el mundo tendrás que llorar, tendrás que sufrir, pero yo estoy contigo En el mundo tendrás que llorar, tendrás que sufrir, pero yo estoy contigo Dios está contigo En el mundo tendrás que llorar, tendrás que sufrir, pero yo estoy contigo En el mundo tendrás que llorar, tendrás que sufrir, pero yo estoy contigo Laalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Gracias.